El valor de la amistad Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera. Cuando pasaban cerca de un enorme árbol, cayó un rayo y en el acto, los tres murieron fulminados. El hombre entró en el sueño profundo, y para cuando despertó, ya estaba en otra dimensión. Pero él no se había dado cuenta, y prosiguió su camino con sus dos animales, su caballo y su perro. En esa otra dimensión, la carretera era muy larga, el sol era muy intenso, y ellos estaban sudorosos y sedientos. En una curva del camino, vieron un magnífico portal de mármol, que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada, y entablaron un diálogo. Buenos días, caballero. Buenos días, respondió el guardián. Disculpe, creo que ando perdido, y no me ubico bien. ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? Ah, dijo el guardián, esto es el cielo. Esto es el cielo. Wow, es hermoso. Y qué bueno que estemos aquí, porque estamos sedientos. Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera. Dijo el guardián, mientras señalaba la fuente. Pero solo puede entrar usted. Sus amigos se quedan afuera. Pero mi caballo y mi perro también tienen sed. Lo siento mucho, dijo el guardián. Pero aquí no se permite la entrada a los animales. El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed. Pero no pensaba beber solo. El perro y el caballo son mis amigos. Ellos siempre me acompañan. Y si ellos no pueden beber agua, entonces yo tampoco. De todos modos, le agradezco caballero, ha sido usted muy amable. Seguiremos nuestro camino. Después de caminar un buen rato, cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio, cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja, que daba a un camino de tierra rodeada de árboles. A la sombra de uno de los árboles, había un hombre echado, con la cabeza cubierta por un sombrero. Posiblemente dormía. Buenos días, dijo el caminante. El hombre respondió con una enorme sonrisa. Mire, mi caballo, mi perro y yo andamos un poco perdidos y tenemos mucha sed. ¿Usted tendrá por aquí un poco de agua que nos regale? Ve aquellas rocas, preguntó el hombre, mientras señalaba. Allí hay una fuente. Tú y tus amigos pueden ir y beber toda el agua que quieran. Alegre el hombre y sus dos amigos fueron y calmaron su sed. El caminante volvió atrás para dar gracias al hombre, quien respondió que podían volver allí cuando quieran. A propósito, ¿cómo se llama este lugar?, preguntó el caminante. Ah, este hermoso lugar es el cielo, contestó el hombre. ¿El cielo? Pero si hace unas tres horas el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el cielo. Ese lugar se veía hermoso y tenía mucha agua. Pero no entré porque no permitían que mis amigos tomen agua. Aquello no era el cielo, era el infierno, contestó el hombre. El caminante quedó perplejo. ¿Deberían prohibir que utilicen su nombre? Esta información falsa debe provocar grandes confusiones, advirtió el caminante. De ninguna manera, increpó el hombre. En realidad nos hacen un gran favor, porque allí se quedan todos los que son capaces de entrar y abandonar a sus mejores amigos. Moraleja, la sangre nos hace parientes, pero la lealtad nos hace familia. Los amigos son los hermanos que uno elige. Jamás abandones a tus verdaderos amigos, porque hacer un amigo es una gracia. Tener un amigo es un don. Conservar un amigo es una virtud. Ser tu amigo es un gran honor.